¿Cómo evolucionará la población de los países hispanohablantes? Las Naciones Unidas publican actualizaciones bianuales de las proyecciones poblacionales hasta el año 2100. Actualmente, en el año 2024, hay alrededor de 480 millones de habitantes en los países de habla hispana. La ONU estima que esta cifra disminuirá hasta 474 millones. Pero ¿cómo es que la población casi no cambia en un lapso de 70 años? Si observamos la evolución año por año, podemos ver que la población crecerá hasta el año 2058, con alrededor de 543 millones de personas, y luego disminuirá hasta 2100. Esto se debe principalmente a la disminución de la tasa de natalidad, que llegará a un promedio de 1.7 hijos por morir, es decir, menos que la tasa de reemplazo poblacional de 2 hijos por morir. Guatemala y Bolivia experimentarán los mayores incrementos poblacionales, tanto en números absolutos como en porcentajes. Se espera un aumento cercano a los 8 y 6 millones de habitantes respectivamente, lo que representa un salto superior al 40% de su población actual. En el extremo opuesto, las previsiones indican fuerte descenso para Cuba y Puerto Rico, que podrían perder entre 40 y un 60% de su población actual. Esta situación se explica por una actual población envejecida, tasa de natalidad bajísimas en Latinoamérica y un saldo migratorio negativo. España lidera la lista de enfermidos absolutos de disminución poblacional. Se estima una reducción de 17 millones de habitantes respecto al año 2024. Esta previsión tiene en cuenta un saldo migratorio positivo de solo 40.000 inmigrantes más por año a España. Esto dato es conservador, lo que significa que, en definitiva, la disminución de la población de España puede ser menor si la inmigración aumenta en este país en los próximos años. Díganme en los comentarios si quieres saber más de su país sobre estas previsiones.